La Consejería de Educación y Deporte ha expuesto en la mesa sectorial reunida en Sevilla el borrador de las primeras instrucciones para la organización del próximo curso 2021 con las medidas a implementar para que el alumnado pueda recuperar los déficits provocados por la suspensión de la enseñanza presencial por la COVID-19 y especialmente aquellos estudiantes más perjudicados a consecuencia de la brecha digital. Igualmente el documento plantea que las programaciones de los centros así como las medidas organizativas de los mismos prevean y se anticipen a un hipotético escenario de no presencialidad en el curso próximo por un rebrote de la pandemia. Las instrucciones parten de la necesidad de establecer un diagnóstico individualizado de cada alumno para prever respuestas y actuaciones individuales poniendo el foco tanto en medidas generales como en la atención a la diversidad. Así la evaluación inicial será muy relevante en el próximo curso para detectar los posibles aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso que está finalizando de modo que se puede implementar un refuerzo en las primeras semanas del próximo. El refuerzo educativo en horario escolar cobra un especial protagonismo, incidirá especialmente en estrategias didácticas globalizadas y se centrará en las materias instrumentales. Se refuerza el papel de las tutorías y de la orientación con la necesidad de adecuar y modificar el plan de orientación y acción tutorial para atender a las nuevas circunstancias del alumnado. El texto incorpora la posibilidad de desarrollar un plan de actuación digital que aborde la mejora en la organización y gestión del centro en la información y comunicación así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En próximas fechas la consejería trasladará otras instrucciones previo paso por la mesa sectorial centradas en las modificaciones de los aspectos organizativos para afrontar el nuevo curso 2021 con todas las garantías.